hola bienvenidos de nuevo a mi canal lo prometido es deuda les traje el maquillaje natural hoy les platicaré sobre él más que nada el maquillaje natural sirve para ocultar alguna zona roja corregir imperfecciones etcétera principalmente ojeras o algún granito hoy les mostraré cómo se hace este maquillaje espero que les guste para empezar utilizar esta base de maquillaje de l'oréal que es un tono sand beige 526 del magic smooth y es en base de mousse yo me lo aplicaré con una esponjita porque se me hace un poco más fácil la aplicación y lo hacemos a base de toquecitos para que quede un poco un poco más cubierto el rostro listo la base ya está si tienen alguna zona roja alguna imperfección que les haya quedado y no les haya cubierto con el maquillaje la pueden corregir yo utilizaré este corrector que se llama pro concealer de la girl y es en un tono sand beige también y lo ponemos en la zona de la ojera que es lo único que me hace falta corregir y posteriormente lo hacemos con el dedo y lo agarremos hacia donde gira lo que es la ojera gira muy bien esta base de corrector y listo listo para las sombras utilizaré una sombra en tono café que es esta esta paleta es de clean color se llama nine eye palette que es en tonos mate y tomamos esa sombra con una brocha para difuminar la colocamos en el párpado móvil y listo con esta brocha agarrame un poquito se ve muy bonito después ponemos lo que es el 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 en mi caso en mi caso no enchino mis pestañas porque las tengo chinas si ustedes lo desean lo pueden hacer o colocan o colocan su base de máscara como lo habitual y listo yo para eso utilicé la máscara de fabulash de revlon que es un tono muy muy oscuro para el siguiente paso utilizaré esta paleta para contornear de clean color y con una brocha para los púmulos agarro poquita y contorneo listo listo vamos a poner también un rubor un tono rosado voy a utilizar uno que se llama ver natural perdón ver natural de l'oreal que son polvos minerales y los colocaremos en en el área de las mejillas y en esta parte principalmente las manzanitas así se le llama ven como se luce da un tanto de luminosidad al rostro y natural su esencia y ya para finalizar colocaremos un gloss nude simplemente es para darle brillo a los labios y al final nada más peinamos las cejas en este caso no le puse sombra o algún delineador porque mis cejas son un tanto tupidas y el propósito de este maquillaje es hacerlo lo más natural que se pueda para su uso diario espero que les haya gustado y este es el look final se ve muy muy natural lo pueden llevar todos todos los días o hacer una variación ya un maquillaje de día perdón y así es como queda dejen sus comentarios o suscríbanse a mi canal si es que les interesa y nos vemos pronto bye